Bien, lo que les decía Bueno, una cosa que les digo Tienen un lugar en la comisión presidencial Hay mucha gente que se queda en su lugar Por favor, aprovechenlo Digo, traten de evitar el estante levantando O el abandonar la clase a la mitad Sé que no es fácil por ahí aguantar dos horas y media Vamos a tratar de dinamizar la clase Y hacerla lo más corto posible Para que tengan un red antes de la clase Bien, entonces les voy a pedir que traten de aprovechar Por respeto a sus compañeros que tuvieron que quedarse en la casa O en algún pasillo tomando la clase Traten de aprovecharla ¿Sí? Otra cosa El parcial es en dos semanas Les decía que no Si bien no hacemos hincapié en el cálculo Tenemos que asegurarnos que las cuentas básicas Las puedan hacer ¿No se escucha? ¿En Zoom? Recuerden de contarme, chicos Que no puedo leer en el cálculo A mí no hay casualidad por ahí Pero Bueno Entonces las cuentas básicas Sí las tengo que saber Acá me refiero con cuentas básicas A ver Si te pido la derivada de X a la quinta Esa la tenés que saber Si te pido la derivada de X a la quinta por coseno de X También la tenés que saber hacer Porque es elemental esa Pregunta La derivada de X a la quinta por coseno de X ¿Tiene en su mente? Sí ¿Será la derivada de cada una? ¿Será 5X a la cuarta por? Menos seno de X Hay que ver Siempre ustedes cuando tengan que derivar Tienen que mirar primero si hay Una suma o resta Un producto O una división Es lo primero que tengo que mirar Suma o resta Producto o división Y en la que yo les dije Decía X a la quinta por coseno de X ¿Qué hay ahí? Un producto ¿Por qué tengo que fijarme estas tres cosas? A ver cuáles eran las tres cosas ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? Multiplicación O producto Y la inicial ¿Por qué tengo que fijarme estas tres cosas primero? Claro Y dijiste Si es suma o resta Zafamos Deriva cada una Y Pero si es multiplicación o división No La multiplicación ¿Se acuerdan cómo era la formita Para derivar las multiplicaciones? O sea Derivar una La otra no Derivar una La otra no Derivar una La otra no En la división Guarda Porque Derivo la de arriba La de abajo sin Menos La de abajo La de arriba sin derivar La de abajo deriva Todo dividido La de abajo guarda Entonces Primero que nada Cuando ustedes tengan que derivar Deben chequear Deben chequear Si hay Una Sumo o resta Multiplicación O división Porque tienen Porrita separada También Función compuesta Claro Entonces Ojo Ojo Entonces Sumo o resta Mantengo lo que digo Sumo o resta Multiplicación O división Y ¿Qué va a pasar? Puede aparecer Ahí Donde Estén Estas cosas Pueden aparecer Funciones Como La rima De la cadena Se aplica Siempre que aparezca Puede ser En cualquier lado ¿Está bien? Eso es lo que tiene A ver ¿Y cómo era ¿Cómo se deriva Cuando hay una función Adentro de otra? ¿Cuál era ¿Qué era la que deriva? La de arriba La que más abarca La que más agarra Esa es la primera Que deriva ¿Eh? Y van multiplicando Las derivadas De las que más agarra ¿Vamos menos? ¿Vesle de la cadena? Sí Lo veo así Con cara De que no sé De lo que estoy hablando Bien ¿Saben lo que estoy hablando? Porque lo veo aquí Como así La cadena aquí No es para Nadie La cadena Bueno La agarramos La agarramos Con lo que había programado ¿Para qué me servían Las derivadas? Bueno Al menos Y de Bueno Al menos ¿Para qué me servían Las derivadas? Para ¿Qué tan rápido Crece O decrece Una función Muy bien ¿Qué tan rápido Crece O decrece Una función Recuerden El caso El caso Del Carrito De la montaña Es rusa Uno puede anticipar A partir del dibujito Cuando tendría Que ir más rápido Cuando ir más Dentro El carrito Bueno Esta es Lo que me da La idea La derivada De la función También Geométricamente El otro día Vimos que Prima de A Era la pendiente Decir cosas De la recta Tangente ¿Está bien? Quiere decir Que si yo tengo El dibujito De una función Puedo mirar Decir La derivada Entre En Cuatro Así La puedo decir De una ¿Cuánto vale La derivada? Si tengo el dibujo De la función Porque ¿Qué es la derivada? ¿Qué acabo de decir? La pendiente De la recta Tangente Si yo quiero Una derivada Tendría que Dibujar Una recta Tangente ¿Y qué tendría Que mirar De esa recta Tangente? ¿Qué era La derivada De la recta Tangente? La pendiente La pendiente O sea A ver Vamos con todos Los pasos Que tengo que hacer Para mirar Una derivada Desde el gráfico De la función Tengo el gráfico De la función Les pido Una derivada Van a hacer Una recta Tangente Y de esa recta Tangente Le van a mirar La pendiente Porque la derivada Es la pendiente De la recta Tangente ¿Está bien? Y es lógico Con lo que veníamos Pensando De ¿Cuánto Crece una función? Si la función Está creciendo Se va a parar Y yo hiciera Una recta Tangente La pendiente De esa recta Tangente ¿Cómo va a ser? Positiva Positiva ¿Está bien? Y es lógico Que sea positivo Porque la función Está creciendo ¿Sí? Y dije Que la derivada Me da una idea De cuánto Crece Una función Estamos más o menos Todo eso Estoy vinciendo Y no me Y me olvidé De preguntarle Lo primero ¿Cómo tiene que decir? Podríamos Anotar La regla De la cadena Para cada caso En particular De la cadena A ver No sé Si es quien A ver Para Si para Suma la fecha Es fácil Pero Para multiplicación Y división Podríamos anotar La diferencia De la regla De la cadena Ahora que no sé Si ustedes Aguantan A ver Transmitimos La pregunta Del compañero ¿Podemos Anotar La regla ¿Cómo sería La regla De la cadena? Para multiplicación Y división Como Una Anotación En general A ver Para multiplicación Y división Para tener Mujer ¿Qué si yo? Es que no sé A ver Yo lo que les dije Recién Es Y vos tenés Tenés que fijarte Para derivar Para derivar Para derivar Fíjate Si hay Suma Si hay Producto O si hay División Y salió Y salió Lo de la regla De la cadena Yo les dije Regla De la cadena Se aplica Siempre Que aparezca Y entonces Había un D Le llega Como una Nebula O sea Siempre Que aparezca A ver ¿Qué quiero decir? Yo tengo Que sumar U Más B Pero U Es una Función Compuesta Y B Es una Función Compuesta Y se deriva En usando Regla De la cadena ¿Qué se llama? A ver Digo Supongamos Que esto Fuera E a la raíz De X Más Coseno De X Esta es Una Función Compuesta ¿Cómo se deriva La función Compuesta? ¿Cuál es la que más Agarra? ¿Qué tengo ahí? Dando cuenta La E a la X Y la raíz ¿Quién se mete Adentro de quién? La raíz Adentro de E a la X Entonces ¿Cuál es la que Está agarrando más? E a la X E a la X Entonces La primera Que derivo Es E a la X La derivada De E a la X Es E a la X Yo no voy a poner E a la X Porque yo no tengo E a la X ¿Qué tengo? E al socotroco Entonces pondré E al socotroco Ya derivé La E ¿Qué me falta derivar? Esta La raíz ¿Cuál es la derivada De la raíz? La pueden saber De memoria O escribirla Como X A la U Medio Y derivarla ¿Ok? La voy a dejar Así al pulmón Y el que la sabe Poner más linda La deja más linda En un medio Raíz de X Más linda Todo eso Fue la derivada De la U Y ahora me falta Derivar De ¿Qué? Menos 0 de X ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Ponerle que vos Acá tenés un producto Y estas son funciones Compuestas E a la raíz de X Coseno de Una Es con dos ¿Sí? Eh Me puso E a la raíz De 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 la raíz ¿Todo eso Menos 0 de X O Si alguna De otra ¿Cómo es? Toda esa cosa Menos Seno de X Acá Yo tengo que derivar esto ¿Cómo es la regla Del producto? Claro Derivo la primera La otra No Más La primera Si no más La Primero Se van a fijar Si es Suma Multiplicación O división Ya me fijé Yo acá me di cuenta Que era producto Tengo que aplicar Es cadena Después me explico Si hay cadena ¿Está bien? Lo primero que chequeo Es esto ¿Qué pasa? Yo Ahora tendré que derivar U primos U primos Explico que La U Es una Es una Compuesta Entonces ¿Qué voy a hacer ahí? La regla De la parte O sea Derivo esta Ya la derivé Así que nada más Lo recopio ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? La copio Porque ya la tengo Si no La tendré Depende Ahí la puse El B Es así Nomás Coseno de Sigo La U Como está O sea Es a la raíz Y la B Y la derivada De ¿Se ve? La B ¿La B Es una Compuesta? No O sea que la deriva Como ni si ve La derivada De ¿Por qué importante? Me parece muy importante La pregunta Porque Poner Si yo tengo Y les pido Derivála ahí Derivála ahí El consejo Que me dio La profesora Acá ¿Cuál era? Fíjate si hay Como reza Producto o división Yo la miro A la I ¿Qué hay ahí? No Hay O sea Cuando yo les pido Fíjense ¿Qué hay? Es ¿Cuál es lo más ¿Qué es lo más Importante Que hay? Lo más Importante Hay Lo más Importante Es lo último Que uno hace Si ustedes Pusieran Númerito Si esto fuera Ordinate que sea X Ponerle un número ¿Qué sería? 3 Si esto fuera 3 La X fuera 3 ¿Cómo hago Esa cuenta? Sí, obvio Pero ¿Cómo Puntivo? La fe Yo no tengo Ni idea ¿Cómo lo hago? Eso sí Lo necesito Saber Necesito Saber No cuánto Da ¿Pero qué es lo primero Que hago? Derivo La raíz No, estoy hablando De número Olvídense de derivar No sabemos Derivar Estoy chiquito Hágan de cuenta Que acá En vez de X Dice 3 ¿Cómo hago? ¿Cuánto da Esa cuenta? ¿Qué tienen que hacer? Seno Cero de 3 Y a ese seno de 3 Que tienen que hacer Dividirlo por 6 ¿Por qué? Por el Al seno de 3 Lo voy a dividir ¿Por quién? ¿Quién se viene? Por el coseno de 6 Y a esa cosa ¿Qué le voy a hacer? Y a esa cosa Le saco la raíz Eso sí Necesito saber ¿Cuáles son los pasos En los que se hace? Primero Calculo el seno de 3 Lo divido Por el coseno de 6 Y lo último Que hago es Sacar la raíz Lo último Que hacen Es lo primero Que se hace Lo último Que se hace Es la operación Más importante Entonces cuando Les pregunto ¿Qué hay ahí? Suma División Producto No hay nada de eso Lo más importante Ahí fue la raíz Después Hay un Conciente Sí después Pero lo más importante Ahí es la raíz ¿Está bien? Entonces ¿Cuál es lo primero Que voy a derivar? La raíz ¿Está bien? ¿Qué pasa? Yo vengo Y vengo Voy a derivar La raíz Derivo la raíz A ver ¿Cómo era La derivada La raíz? Si fuera Raíz de X Era Un medio X A la menos Un medio O Un medio Y abajo Raíz de X Entonces a ver Un Medio Raíz ¿De quién? Si acá no tengo Raíz de X Raíz de X Raíz de X Raíz del Somotropo X ¿Está bien? ¿Ya derivé quién? La que más agarra Esta ¿Qué me falta derivar ahora? Esta cosa Y ahí Y ahí Y ahí sí Tengo que tener Tengo que derivar Se hizo Otropo ¿Qué consejo Me da la profesora? Suma Producto Cociente Hay un cociente Entonces Lo que quiero decirles Es que para derivar Cada una Por ejemplo Acá yo tengo La derivada Tengo U y B Las derivadas La derivada Sería U' B' Cuando yo necesite Hacer esta U' Ahí de nuevo Voy a chequear Hay suma Producto O Cociente Cada vez que yo Tengo que hacer Prima Tengo que pensar Hay suma Producto O Cociente Nada Derivo Finalmente Siempre que Tengo que hacer Una derivada Ya vamos a preguntarle Acá no lo terminé Pero el cociente Derivada De la de arriba La de abajo Como está Menos La de arriba Como está La derivada Del coseno De un X Derivada Del coseno De dos X Es una función ¿Cómo fue esta? El seno De dos X Por el coseno Prima La que más agarra Es el coseno Lo derivo Menos seno En dos X Ya derivé el coseno Y ahora Derivo La dos X Que es dos Y todo eso Dividido Coseno De dos X Al cuadro ¿Puedo borrar? ¿Cuál es la diferencia Entre esta Y esta ¿Cuál es la operación Más importante De esta La división? La división ¿Ves? ¿Qué fue el 3? Vamos a seguir Con el 3 Hago Seno De 3 Ahí yo le calculo La raíz Y lo voy a Divir por lo que me dé El coseno De 3 ¿Qué fue lo último Que hago? La división Que esta Es la operación Más importante Ahí es ¿Cómo se tienen que dar cuenta Que es lo que tienen que explicar? Hay que ver ¿Cuál es la operación Más importante? El ejercicio Que les vamos a mandar Con el foro Tiene que ver con esto Que ustedes Identifiquen Cuáles son las operaciones Más importantes ¿Vamos? Más o menos ¿Quiere decir Que yo voy a salir De esta clase Ahora A la bochu Y no sé cuánto Y ya me sé Derivar todo Y no Porque esto es práctico No saben las cosas Mal Que a ver Bien Seguimos Sí ¿Puede Volver a Derivar No Es importante La raíz Acá Una aclaración Si yo tuviera La raíz de La derivada De la raíz de ¿Cuál es? Digo Si están tan Cánceros Con esa derivada Pero que voy a borrar Esa otra Esa es la que me pedí Tener que Escribirlo Como X a la 1 medio Y aplicar La raíz de la potencia ¿Cómo era la raíz de la potencia? Bajo el exponente Dejo la base Y el resto Uno al exponente Conta De esa resta Un medio Menos Y eso Como somos Jodidos Los profesores No nos gusta El exponente Negativo No nos gusta Tenguí Lo que sea Si un exponente Está abajo Positivo Por ejemplo Yo tengo Uno sobre X al cuadro Está abajo Positivo Yo lo puedo Poner arriba Pero negativo Lo pueden cambiar De lugar Cambiándole encima ¿Está bien? Y si acá dijera A la menos 2 Y bueno Pondrán así ¿Está bien? Ah no 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 pará Yo lo tengo Acá arriba Y quiero Que me aparezca Acá abajo ¿Qué le voy a poner? Está metido Nada más El exponente ¿Está? No nos gusta El exponente Negativo Entonces ¿Qué hacemos Los profesores? Lo ponemos Abajo Con exponente Positivo Pero A la un medio ¿Quién es? Es la raíz Sí Entonces Queda Uno sobre Dos raíces Esa es la derivada De la raíz La derivada De la raíz De X Es uno Sobre dos Raíz de X ¿Bien? Si me la tengo Que aprender De memoria No Podés hacer El truquito De escribirla Como por qué Bien Entonces Acá yo tenía Que derivar La raíz La derivada De la raíz ¿Cómo es? Uno Sobre dos Raíz De X ¿Por qué De X? Porque acá Decía X Entonces Será La derivada De raíz Uno Sobre dos Raíz De Raíz de ¿Quién? Porque yo Tengo la X Si fuera Raíz De X Sería Uno Sobre dos Ahí De X Como tengo Raíz De un poco Troco Será Uno Sobre dos Raíz Mira Mirá ¿Mirá qué? Mirá Esa La derivada La derivada La derivada Puede ser igual A uno Puede ser uno Más Así que Ahora me están Preguntando La derivada De la Tangente La derivada De la tangente A ver Ya que Sí Dice usted La tangente ¿Qué es? Seno Sobre Coseno No me tengo Que aprender En memoria Cuanto da La derivada De la tangente Pueden escribir Seno de X Sobre Coseno de X Y derivarla Y Metis ¿Qué da? No Ustedes hagan Seno Sobre el concepto Y fíjense Digo No se aprendan De memoria En tantas cosas Para la Tangente Tangente De X Esto es Seno de X Sobre el coseno De X Y usen La reglita De coseno La derivada De este Por la de abajo Sin Menos La de arriba Si no más La de abajo Derivada Dividida De abajo Al cuadrado Me parece Que tengo que Que así Me parece Que quedaría En realidad En realidad Tal vez No sé Si estoy pensando Que Seno Al cuadrado Más Coseno Al cuadrado Pero Seno Al cuadrado Estoy inventando Lo que no es Así Hay un equivalente Seno al cuadrado Más Coseno al cuadrado Es uno Siempre Quizás Si les queda Seno al cuadrado Más Coseno al cuadrado Y por ahí Si pueden escribir Uno Porque es lo mismo Es otra forma De escribir ¿De dónde Viene esto? Es cierto Pongan Identidad Trigonométrica Pero Uno Sobre el Coseno Cuatro Y el que se Sepa La otra Si alguien Se sabe La otra Es que es Uno Más Al cuadrado Si alguien Se sabe Otra No le vamos Con el Más Me Fuerde Bien Bueno ¿Qué les iba a preguntar? Vamos con lo más básico ¿Cómo se dan cuenta Si una función es derivable o no? ¿Cómo tiene que ser el dibujito? ¿Cómo La curva tiene que ser actual? Bien Bien Bueno Seguimos entonces Tenemos un lugar Bien ¿Cómo podemos anticipar el signo de la derivada de una función a partir de su A? Muy bien Si escucharon lo que dijeron los compañeros la respuesta esta Dice ¿Cómo podemos anticipar el signo de la derivada de una función a partir del gráfico? Tienen el gráfico de una función ¿Cómo se dan cuenta del signo de la derivada? Harán Hay rectas tangentes ¿Y qué voy a mirar a que esas rectas tangentes? Sí Está pendiente Está pendiente, ¿no? Está pendiente la recta tangente ¿Estamos ahí? ¿Todos sabemos eso? Está en 10 horas Están 10 horas Se escucha de acá Vení por allá Nada No ¿Dónde tú? ¿Estamos? Bueno, habíamos quedado Nos había falado Nosotros ¿Ustedes te quedaron en tronograma? ¿Y ven que estábamos atrasadas? un poquito atrasado teníamos que terminar el E1, E2 y hoy tenemos que ver hasta el F3 ¿está? me faltó una hora en este momento bueno voy a voy primero ahí, un segundo esto era del E1 ¿te acuerdas que había dos tipos de máximo o mínimo absolutos y relativos bien, eso sí absolutos y relativos ¿alguien se anima a ponerme absolutos y relativos, por favor? para que yo busque la cosita absolutos y relativos ¿están dormidos los de Zoom? no absolutos y relativos, ¿están fáciles? ¿están dormidos los de Zoom? los dos tipos de máximo absolutos y relativos mirá, con ejemplo y todo mirá, dentro de mí bueno, a ver los dos tipos de máximo y ritmo déjale el ejemplo relativo o local los máximos absolutos ¿cuáles son? ¿cuáles son? ¿verdad? el máximo absoluto el punto más alto el punto más alto de la comunidad y el mínimo el mínimo el mínimo absoluto el más bajo de todo y después están preguntando ahí Leandro ¿cómo anticipar el signo de la derivada? dibujá una recta tangente y mirá la pendiente y mirá la pendiente ¿sí? dibujá el estado así lo mueve dibujá la recta tangente y mirá la pendiente de esa recta ¿sí? la pendiente de esa recta bien bueno, absoluto era o el más alto de todo o el más bajo de todo y mirá la pendiente un cachito tiene que ser el más alto de un cachito de la función o el más bajo de un pedacito visualmente yo debería ver en el máximo una cumbre de una montaña puede ser redobladita la cumbre o puede ser como un pico ¿sí? pero una cumbre de una montaña ya sea en forma de pipito o en forma redondita o un cerrito y en el mínimo absoluto ¿qué voy a ver? un valle también en forma redondita o un cubito ¿estamos? bien hasta el compañero su compañera no sé nos hizo un dibujo de una función este punto este punto es ¿qué cosa? es un mínimo y es el mínimo absoluto pregunta el libro ¿es mínimo relativo? sí porque también si yo lo miro un cachito es el más chiquitito del pedacito hay otro en el dibujo que nos hizo ¿hay algún otro mínimo? sí sí ¿no? pero es relativo ya no vamos vamos y acá mira voy a hacer un dibujo de un dibujo bueno hacé cuenta que me salió bien pregunta Máximo absoluto ¿cuál es? el que está en el extremo ¿cómo es esto? ¿inquierdo o izquierdo? bien absoluto ¿es relativo ese? no no porque no hay nada a la izquierda ¿sí? ¿tiene algún máximo relativo otra función? bien en esa montañita ¿alguien me puede marcar el máximo relativo de la montañita? ¿el zoom? porfa esta relativo o local pues relativo o local lo pueden ver en cualquiera de las dos ¿vamos hasta acá? sí relativo es que haya que sea vos tenés que mirar microscopicalmente alrededor del punto alrededor a la izquierda y a la derecha alrededor te parás en el medio y mirás para los dos lados es el más alto de un gallito de este pedacito entonces es relativo entonces por eso yo decía que este de acá el máximo que está a la izquierda no es un máximo relativo porque si yo me tengo que parar en el medio ¿está bien? en el medio a la izquierda de ese no hay dibujito entonces por eso es que no hay máximo relativo ahí en los extremos del intervalo en los extremos del intervalo o son máximos mínimos absolutos o no son nada relativos no pueden ser porque no hay nada me quedo una parte sin dibujo y vamos a la segunda pregunta ¿qué pasa con la derivada en los puntos donde hay máximo o mínimo? ¿con qué son los o no? muy bien me están dando dos tipos la derivada cero no existe en nuestro dibujo que nos hizo el compañero en los máximos relativos en ese máximo relativo mira que capo ¿qué hizo el compañero ahí? dibujó la recta tangente el compañero ¿para qué? para darme cuenta ¿qué tengo que mirar de esa recta tangente para dar la derivada? la pendiente ¿puesto la pendiente de la recta de la recta? muy bien compañero compañero ¿me puede hacer una recta tangente en el mínimo aquí aquí se debe tener que pagar en el mínimo relativo hacemos una recta tangente ¿qué? la aclaración de la nada no es fácil hacer no es tan fácil porque va más pingada tiene que quedar horizontalita ¿eh? ¿lo pudieron hacer acá? la recta tangente en el mínimo bueno a ver ¿cuánto vale la derivada entonces en el mínimo? cero porque la pendiente de la recta tangente pero yo escuché acá que me dijeron que en el mínimo o máximo la derivada puede valer cero o no existir ¿por qué? ¿qué estarían pensando? ¿en qué funciones están pensando? claro en una que no sea suave por ejemplo ahí está muy bien por ejemplo la función valor absoluto de x que en cero ¿qué hay? bien acá me corrijo una compañera está muy bien ¿qué me faltó mi poner? ¿qué pasa con la derivada en los puntos donde hay máximo mínimo ¿qué me faltó? relativo no me estoy concentrando en los apuntes gracias a ver cuando me muevo de ella ¿qué tenemos que hacer? ¿cuál es la idea de la clase de hoy? es aprender a saltar máximos y mínimos relativos la idea del F3 es hallar máximos y mínimos absolutos ¿ok? pero a ver E2 y los que le sigan de D la idea es hallar los máximos y mínimos relativos F3 F3 a hallar los máximos y mínimos absolutos con esto me tengo que ir hoy ¿sí? como hallar los máximos y mínimos relativos F3 pusémoslo de a hallar máximo y mínimos absolutos ¿estamos? no es el mismo procedimiento ¿hay alguna forma de encontrarlo en la de amor? a ver esa es la idea o sea dice un compañero a ver ¿por qué no dimos cuenta si acá hay un mínimo que acá hay un máximo en los dibujitos? ¿estamos viendo el dibujo de la función? ¿qué video que sabe? pero si si a mí me dan una función que es un dolor dibujarla si lo único que sabemos dibujar son los elementos ¿qué vamos a hacer? eso es lo que vamos a descubrir ¿qué puedo hacer sin dibujar porque les vamos a dar cosas feas para identificar los máximos y mínimos relativos pero por eso también tenemos que ver entonces por eso es importante esta pregunta ¿qué pasaba con la derivada en los puntos donde hay el máximo mínimo relativos? ¿puede dar cero o dar cero o dar cero o no existe? ¿qué pasa con la derivada o dar cero o no existe dice acá o dar cero cuando no es suave no es suave como por ejemplo la del valor absoluto de x que no es suave en cero entonces fíjense que ahí estoy diciendo algo que se puede hacer me pregunto el compañero ¿cómo puedo darme cuenta cuando hay un máximo mínimo relativo? y mirá los puntos donde la derivada da cero o donde no existe la derivada capaz hay un máximo o mínimo relativo entonces fíjense vamos a tratar de descubrir un procedimiento yo tengo una función puede haber máximo o mínimo en un punto donde la derivada no existe o es cero si tengo la función ¿qué tendría que hacer? para dibujarlo más como el único pero no sé dibujarla no tengo ni idea de dibujar ni función piedra sí para ver si la es más posible cuando podríamos un punto o si nosotros sabemos un momento más pero más que no existe y desde ahí habría que derivar para la izquierda y para la derecha y fijarse cómo sería sin negativa o sin positiva la derivada porque si es negativa significa que si te siente de un lado entre otras de otra si te siente y vos habéis tenido la derivada que en parte también son ofreces de ese que se está en el centro de otra que en el centro de otra con la derecha por eso llegaste a estar porque ya la sabía muy bien o sea fíjense qué dijo la compañera no es que yo me tengo que aprender muchas cosas en el mundo de ti vieron lo que dijo cuando hay un máximo qué pasa con la función a ver pensemos hay un máximo qué pasa con la función crece 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 y después crece 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 si es suave cómo es ahí cuando crece llegando es muy redondita ahí viste qué pasa con la derivada ahí en el punto de máximo si es redondita es cero y si es puntuda no existe ¿por qué dijo la compañera crece crece y dijo deriva arte si la función crece yo pienso en rectas tangentes ¿cómo me quedan las rectas tangentes? ¿con qué pendientes me quedan las rectas tangentes? en la función es creciente crece y yo voy dibujando rectas tangentes las pendientes de esas rectas positivas entonces cuando la función crece la derivada va a ser positiva llega a ese máximo donde la derivada se pasa con la derivada en el máximo es cero o no existe porque puede ser puntuda y después si es el máximo que tiene que pasar con la función va a ser de crecer si yo hiciera rectas tangentes en esa parte donde es el creciente ¿cómo quedan las pendientes? negativas entonces ¿qué pasa con la derivada? a ver vamos estudiamos lo de la derivada pensemos en los resultados ¿se están haciendo el ideal o no? ¿se están haciendo las pendientes? ¿se están haciendo las pendientes? ¿se está haciendo las pendientes? la función crece, crece, crece yo, este es el caso ideal que yo tenga el gráfico de esto lo que estoy haciendo es extraer que debe pasar para cuando no lo tenga el gráfico, ¿ok? entonces la función crece, crece, crece ¿qué pasa con la derivada en estas partes donde crece? si yo hice las rectas transgentes las pendientes son pendientes de las tangentes positivas lo que me está diciendo en otras palabras que F' es positiva acá ¿qué pasó acá en el máximo? F' es cero llegó al máximo y si es el máximo que tiene que empezar es la función de crecer de crecer ¿cómo es la derivada acá? F' es negativa ¿bien? miren, ¿y en este qué pasa? acá acá la derivada no ¿bien? ¿bien? pero esto que decíamos de antes lo que pasa antes de este punto ¿qué? ¿qué pasa con las rectas tangentes? ¿bien? la F' también es positiva ¿no? ¿y acá? si yo hiciera rectas tangentes las rectas tangentes tienen pendiente negativa o sea que ese rima es negativo entonces entonces ¿qué pasa? ¿qué tuve que fijar? ¿bien? muy bien entonces primero los candidatos ¿candidatos a máximo o mínimo ¿quiénes son? relativos ¿no? son candidatos y ya después me preguntaré un poquito de puntos de dominio puntos de dominio donde la derivada es cero o no existen entonces para encontrar un candidato máximo o mínimo ¿qué tengo que hacer? buscar un punto del dominio que cumpla qué cosa que la derivada sea cero no existe ¿está bien? función x cuadrada función x cuadrada derivada de x cuadrado derivada de x cuadrado 2x ¿cuándo vale cero? en x igual a cero 2x te va a dar cero si x vale cero ¿está bien? este es un candidato ustedes saben el dibujo de x cuadrado díganme en x cuadrado ¿qué va a haber? tiene que haber un mínimo ¿sí? bueno vamos a ver yo estoy tratando de sacar el procedimiento ¿sí? otra función fácil a ver valor absoluto de x en cero la derivada no existe va es un candidato es un candidato ¿por qué dice candidato? ¿por qué está la palabra candidato? porque le digo ah si la derivada de cero no existe ya es un máximo mínimo ¿por qué es un candidato? ¿podría ser que la derivada sea cero y no haya mínimo ni máximo? ¿podría ser que la derivada no existe y haya y no haya mínimo ni máximo? por ejemplo ¿qué función cumple que la derivada es cero y no hay que el mínimo ni uno? x al cubo la derivada de y al cubo 30 segundos no menos de 30 segundos la derivada de y al cubo derivada de y al cubo derivada x al cubo derivada 3x a la 2 ¿cuándo vale cero? 3x al cuadrado ¿cuánto va a cero esa cosa? cuando x vale cero pero yo como ustedes me estaban haciendo el dibujito el dibujito x al cuadrado ¿tiene máximo min que de x al cubo? x al cubo ¿tiene máximo min? no entonces por eso ese candidato ¿se entiende por qué el uso de la palabra candidato? no siempre que la derivada sea cero o no exista va a haber un máximo mínimo por eso el uso de la palabra candidato ¿está bien? ustedes tenían en el f no me acuerdo no en el e uno e dos hay una hay un cuadrito va a haber un máximo mínimo no 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 En el E2C, en el E2C, E2C, ¿lo tienen? En el E2C, empezamos a leer E2C, dice, el inciso B permite establecer una condición necesaria pero no suficiente, es lo que acabo de decir acá, yo necesito que la derivada sea cero o no existe, pero no basta con eso, no basta con que la derivada sea cero o no existe para que sea extremo, ¿por qué? Porque hay funciones donde la derivada es cero, como por ejemplo el químico cubo es el químico de cero, o no existe, como por ejemplo raíz cúbica de X es el químico de cero, ahí no existe, y no hay extremos. Tengo que tener un contra ejemplo para ambos, ¿sí? O sea que nada más vendrá los candidatos, candidatos. Y después, ¿cómo chequeo que haya máximos o mínimos? Chequear, chequear que sean máximos o mínimos. ¿Cómo chequeo? Una forma de chequear, una forma de chequeo, primera forma, primera forma, con el cambio de signo de F' ¿por qué? Porque si F' cambia de signo, pues, si F' cambia de signo, ¿se ve? No, no, no se ve nada, allá, 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 acá abajo. Están con el chequeo, ¿sí? F' encima, con el que. Bueno, el paso 2, chequeo. Primera, hay dos formas de que. Esto está en el ejercicio de dos. Esto es en el ocho. Y la segunda forma es en el segundo. ¿Está bien? ¿Quieres que logremos de uno a los dos? Dale. ¿Cuál es la primera forma? Primera forma. ¿Qué tengo que tener en mente? El dibujo. Voy a tener en mente dibujo. Aquí. ¿Veis? Este es. ¿Qué pasa con F? Antes, crece, crece. Y después, decrece. Si es que crece. Y después de crece. Esto ya está, ¿no? Si es que crece. Y después de crece. ¿Qué hay? ¿Qué hay acá? Si crece, después de crece. Este, ¿qué hay? ¿Cómo se me rolla? Ah, ¿cómo se me rolla? ¿Qué pasa? Yo tengo la función. Tengo la función. Y si a menos que yo no la sepa dibujar. Que eso no va a pasar. O sea, que quede ser mala. Pero digo. Les vamos a dar cosas que sean tan simple de dibujar. Yo no me hago. ¿Cómo, cara? ¿Cómo me doy cuenta? Que F crece o decrece. Si no tengo el dibujito. Y bueno, pará. No importa. ¿Qué es de la derivada? Si yo hiciera derivadas acá. ¿Cómo son las derivadas ahí? Muy bien. Si F crece, es lo mismo que decir. O bien. S' como es. Positiva. Y después. Si F crece, ¿cómo es S'? ¿Este es lo mismo que decir que S' es? ¿Qué va a haber? Uno. ¿Qué tiene que pasar con la derivada? Si pasa de ser positiva la derivada. A ser negativa. Es que la función. Venía creciendo, creciendo, creciendo. Es cero o no existe. Y después empezó de cero. ¿Y para qué es un mínimo? ¿Qué tiene que pasar? ¿La función? ¿De crece, de crece, de crece, de crece? Y después de crece, de crece. Y con la derivada, si de crece la función. ¿Qué pasa con la derivada? Si de crece, con la función. ¿Cómo es la derivada? Lo digo. Muy bien. A ver, en el mínimo entonces sería, 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 y F, de crece, y luego, crece, ¿qué hay? El mínimo, relativo, o local. Si F, de crece, ¿cómo es la derivada? F, de crece, es la derivada? F, de crece, es, si de crece, está buenísimo. Y luego, F crece, o F de la derivada es, entonces hay un mínimo. ¿No se ve? Piensen en el dibujito, ¿sí? Piensen en el dibujito. Si tengo este, ¿para qué hay un máximo? ¿Qué tiene que pasar? Tiene que crecer la función y después de crecer. Ahí, a ver, en el sujeto. ¿Quién crece? La función. ¿Y si piensan derivada? ¿Cómo es la derivada? Positiva. Se prima positiva. El sujeto. Si F decrece, F es la que decrece. ¿Cómo es la derivada? Porque, ¿cómo se dan cuenta? Están dibujando recetas tan reales y viendo su pendiente. Alrededor de estos puntos que eran los candidatos. Candidatos. ¿Por qué digo candidatos? Porque ustedes pueden tener una situación como esta. Acá la derivada vale cero. F prima es cero. Pero la función crece, crece, crece. O sea, que la derivada ¿cómo va a ser acá? Positiva. Y después sigue creciendo la función. O sea, que la derivada sigue siendo positiva. Para que haya un extremo chequeo con el cambio de signo de F prima, ¿eh? Cambio de signo de F prima. Y el otro chequeo solamente para funciones súper suaves. Yo dije que había dos formas de eso. ¿Eh? Una es esta. Que este la da el ejercicio E2. Y la del F1 la utilizamos para funciones solamente para funciones muy suaves. Solo para funciones muy suaves que se pueden derivar varias restas. Las restas no son muy suaves. Son las restas bien curvitas de bien. Para funciones muy suaves. Ver las formitas ver formitas. No estoy diciendo nada, ¿no? Se ve. Ver formitas. Si es así o asá. Si es. Como la X al cuadrado o como la menos X al cuadrado. Si tú vienes como la X al cuadrado. Si tú vienes esa formita así. ¿Qué va a haber? Un máximo o un mínimo. y si tiene como la menos X al cuadrado. Ver la formita. Si es así habrá un máximo y si es acá habrá un mínimo. ¿Y cómo me doy cuenta si es de esta forma? ¿Cuándo es de esta forma y cuándo es de esta? Pienso la función X al cuadrado. La función X al cuadrado. ¿La tenemos aquí al cuadrado? Muy, ¿por qué dice muy suave? Porque es que si se puede derivar varias veces. Derivemos dos veces la función X al cuadrado. Derivemos una vez X al cuadrado. ¿Qué es la propiedad? Dos veces. ¿Ve? Derívenla otra vez. Dos. ¿Cómo queda la segunda derivada? F segunda positiva. La función menos X al cuadrado. Menos X al cuadrado. Derivo una vez. Menos dos X. Derivo otra vez. Menos dos. La derivada segunda ¿Cuándo va a haber un máximo cuando la derivada siempre lo da? ¿Cuándo va a haber un máximo? ¿Qué dice acá? Una otra vez. ¿Qué dice I? Dos. Dos. Antes del dos ¿quién está? El uno. ¿Qué era el uno? Los candidatos. No es que yo me esté parando en cualquier lado. No. No es que me fijo la formita de la función en cualquier lado. No. Estoy parada en un candidato. O sea, en un punto donde la derivada es cero o no existe. Y en ese punto donde la derivada es cero o no existe me voy a fijar cuánto vale la derivada que uno. No es en cualquier lado. es en el punto donde la derivada es cero o no existe. O sea, si yo solamente me estoy fijando la derivada segunda acá. ¿Sí? La derivada segunda en este punto. ¿Por qué estoy diciendo esto? Pregunta. La derivada segunda para la función es x cuadrada. La derivada segunda ¿cuánto vale? ¿Eh? No. ¿Para qué valor de x vale 2? Si yo tengo f de x x cuadrada la derivada segunda es 2. Si yo les pregunto a ver ¿cuánto vale f? f de f de 2 f de 2 ¿cuánto vale? Todos sabemos cómo calcular f de 2 si la función es x cuadrada ¿qué hay que hacer? Reemplazo por 2 la x. Ahora, si yo les pido f segunda de 2 ¿qué me van a decir ustedes? f segunda de 2 ¿cuánto vale? ¿qué? ¡No! ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro eso? ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? ¿No? Entonces, para saber cuando se pone una derivada hay que llegar para crear un número para crear para saber no, la derivada vale lo que vale o sea yo tengo la función de, qué sé yo seno de la derivada es la derivada es seno o seno de si te piden f prima de pi reemplazará la x por pi ¿qué puede pasar? Ponele que la función era 3x y la deriva ¿cuánto me da? 3 ¿cuánto es f prima de pi en este caso? 3 porque acá no hay nada para reemplazar depende de la función ¿sí? pero la derivada es lo que te quiere de la derivada no sé si era el cero pero no necesariamente voy a llegar a un número por ejemplo en la función cero nunca van a llegar a a una constante o en la función e al x la función e al x la derivada una vez ¿cuánto te queda? e al x la derivada otra vez e al x la derivada otra vez ¿cuánto vale la derivada 100 e al x e al x ¿te vio? chicas ¿por qué no me están corrigiendo estas pavadas que estoy diciendo? miren miren acá ¿es cierto que acá hay un mínimo de lo que no es cierto es que la derivada segunda sea negativa este dibujito ¿quién se parece? ¿a x cuadrado o a menos x cuadrado? a x cuadrado ¿no? y la derivada segunda me va a negativar se burra mi pro positivo señor este dibujito ¿quién se parece? a menos x cuadrado la derivada segunda menos mal que están dentro ¿me las tengo que aprender en memoria? no ¿qué quiero decirles acá? la derivada segunda ¿puedo borrar? la derivada la segunda es la segunda la derivada la información aclaración importante la derivada segunda así como la derivada primera ¿de qué me decía que me decía de f? de f no a ver ¿qué me dice de f? ¿para qué me sirve la derivada para saber si crece o decrece? ¿sí? ¿qué tan rápido crece o decrece? ¿sí? no se olviden no se me pierdan con este f prima me dice si f crece o decrece y f segunda ¿qué me dice? me dice ¿qué forma tiene f me dice ¿qué forma tiene f f f f es cóncava hacia arriba cóncava hacia arriba es como la cuchara para tomar sopa ¿sí? así o si este es esto no se alcanza a ver hacia atrás ah miren acá ¿eh? no miren el citarón o si este es es cóncava hacia abajo o con verso acá cóncava hacia abajo o con verso como la cuchara hacia abajo acá es importante hay otros libros que lo dicen al revés que cóncava hacia arriba es lo que para nosotros es cóncava hacia abajo y cóncava hacia abajo es lo que para nosotros es cóncava hacia abajo entonces nosotros en análisis 1 de Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia de Juan Bosco C de Comodoro estamos usando que cóncava hacia arriba es como la x cuadrada y cóncava hacia abajo es como la menos x cuadrada ¿sí? pero eso es una convención nuestra y hay muchos libros que lo son así pero hay un otro un montón que lo son abajo ¿está bien? Pregunta Pregunta A ver La función 1 sobre x todas las vamos a dibujar 1 sobre x ¿Cómo es lo positivo? ¿Cómo es lo positivo? ¿Era así? ¿Aquí? ¿Más más? Bien Para los x positivos ¿Cómo es? ¿Cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Para los x positivos ¿Cóncava hacia arriba? Para los x negativos ¿Cóncava hacia abajo? Pregunta Para los x positivos x positivos La función 1 sobre x ¿Dijimos que era? Cóncava hacia arriba Su derivada segunda ¿Qué signo debería tener? Estoy diciendo que es cóncava hacia arriba La derivada segunda ¿Cómo tiene que ser? Positivo Ah, nunca lo puse F segunda Positiva Y Cuando es cóncava hacia abajo La derivada segunda negra ¿Vamos? La función x cuadrado ¿Pusieron eso? 1 sobre x 1 sobre x 1 sobre x F Es cóncava Hacia arriba Ya voy a hacer ejemplo ¿Eh? Porque todavía no encontré lo máximo Por mil Cóncava hacia arriba Para x Positivo Entonces La derivada segunda Es Positivo Y para los x Negativos Es cóncava hacia abajo O sea que La derivada segunda Va a ser Para esto Negativo Yo no escribo Todo lo que digo Pero la idea Es La función x al cuadrado ¿Cómo es la derivada segunda? La función x cuadrada ¿Cómo es la derivada segunda? ¿Para qué valor es de hecho? ¿Cuándo es positiva? La negativa La derivada segunda De x cuadrada Es positiva ¿Para qué valor es de hecho? Para todo No solamente No solamente Para el mínimo ¿Sí? Ojo La función es a la x Por ejemplo La función es a la x ¿Cuánto vale la segunda derivada De a la x? De a la x ¿También? El dibujito de la x ¿Cómo es? ¿Ali? Así Cóncava hacia arriba Cóncava hacia abajo Arriba o abajo Arriba Arriba Cóncava hacia arriba Cóncava hacia arriba Y está bien Menos mal Porque la derivada segunda Es positiva Es positiva A ver ¿Es función o no? Era la de sus preguntas Miren lo que pusimos acá Que el río Que se pasó No nudo Llejeo Y dice Perdón Y acá dice Derivada segunda Negativa Máximo Derivada Segunda Positiva No, no No lo sacule Yo viendo el dibujito Puedo ver Y si acá ¿Cómo va a ser la diversión? A ver ¿Uno importa? Sí, importa Algo es Algo es Algo es Acá Algo es Algo es Algo es Algo es Bien A ver Verdadero Falso Del parcial Verdadero Falso Del parcial Si la derivada Segunda En x0 Es Positiva Entonces Hay un mínimo En x0 Eso dice Verdadero Si la derivada Segunda En x0 Positiva Entonces Hay un mínimo En x0 Si la derivada Segunda Es un parágrafo Si esta segunda En x0 Es positiva Entonces En x0 Hay Un ¿Qué dice? Mínimo Valso ¿Por qué? ¿Por qué? Es positiva Estás fijándome Si es positivo O negativo En la derivada Segunda Tenía que ser Un candidato Tenía que ser Que la derivada Primera O valiera Cero O no existiera Y acá te dicen Algo Si la derivada Primera Era 0 O no existía No No Entonces La respuesta ¿Cuál es? Falso Porque no sé Si es un candidato No sé Si La derivada Primera Es 0 O no existe Digo A ver Piensa en la función La función De la ley La función De la ley Tienen puntos Donde la derivada Segunda Es positiva Todos La función De la ley ¿No? ¿Así? La función De la ley En todos los puntos La derivada Segunda Es positiva De la ley ¿Hay algún Mínimo De la ley De la ley No 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 se dejen Engañar Por eso Era paso 2 Ahí el 1 Está ¿Sí? ¿Está claro? Ningún Engañado De la Comisión 1 ¿Eh? Bien Voy ¿Qué es lo que hemos visto Hoy? Miren Todo lo que hemos visto Y todavía no hemos hecho Ni un ejemplo ¿Puedo borrar? Hay un mínimo Y esto era falso ¿Eh? Hay un mínimo Falso Porque no sabes Si es un candidato ¿Eso es? No sabes Si es un candidato No sabes Si es F' Es 0 O no existe Y uno puede decir Mirá La función De la ley La derivada Segunda Es 0 Es positiva En todos los puntos Y no hay Ni un mínimo ¿Por qué no sabemos Si hay un candidato? Porque no sabes Si hay un candidato Si era Si era un candidato Mierda O sea Si la derivada En X 0 Es 0 O no Y el ejemplo Era pensar La función De a la X La derivada Segunda Es siempre Positiva Pero no Tiene un mínimo ¿Está bien? Yo voy a hacer Me voy a Me voy a Me voy a quedar Para un ejemplo Voy a escribir El resumen De lo que hemos visto Hasta ahora Y después Me voy a quedar A hacer un ejemplo Porque hemos visto Un montón de teorías Sin ningún ejemplo Pero Espero que hayan Entendido Hemos visto Cómo sacar Máximos Y mínimos Relativos Cómo Candidatos Primer Candidatos ¿Qué eran? Los puntos Del dominio ¿Dónde? La derivada Era 0 O ¿Por qué eran Solamente Candidatos Chicos? ¿Por qué? No siempre La derivada Era No Muy bien No siempre Que la derivada Es 0 Va a haber Un máximo mínimo Contra ejemplo Función Que es La derivada De 0 X al cubo La derivada En 0 Vale 0 Y no hay Máximo Ni 1 Función Que contraída Es 4 No Por eso Raíz Cúbica De X Ahí no existe La raíz Cúbica De X Acá no existe Quizá no Tenla Raíz Cúbica De X No existe No existe La derivada En 0 Pero no Tiene Cero ¿Eh? Vi ahí Recién Que preguntaron En el chat Si la derivada Segunda Es 0 Entonces Hay un mínimo Siempre Que sea Un candidato ¿Eh? Siempre Que sea Un candidato Siempre Que la derivada Primera Sea 0 O no existe ¿Está bien? Si no me dicen Eso Yo no puedo Garantizar Por más Que la derivada Segunda Sea positiva Sea sin ¿Está claro? Ese era El verdadero Fuerzo Que hicimos Recién La derivada Segunda Sola Que me dé Positiva O negativa No me garantiza Que haya un máximo A mi ¿Por ejemplo De esto? Hay puntos Donde F' Es 0 O No existe F' Pero No hay Extremos La función X al cubo La función Raíz pública De X Acá En 0 La derivada Vale 0 Pero no hay Un extremo En este La derivada No existe En 0 Porque hay un salto Abrusto Y no hay Ese Por eso Son solamente Si hay La palabra Candidato ¿Por ejemplo? Puede ser Máximo Mínimo O no Hay que chequear Este es el paso 2 Chequeo Chequeo Vimos dos formas De chequear De chequear Bueno El crecimiento De F Crecimiento De F Pero más que El crecimiento De F ¿Qué me fijabas? El signo De Signo De F' Alrededor Alrededor ¿Está bien? Si F' Pasa de positiva A negativa Y si F' Pasa de negativa A positiva ¿Qué pasa? F' Positiva ¿Cómo en F? F Se los hicieron Cuando yo empiezo Por otra cosa Porque Yo escuché Como Que F Crece Y después Escuchamos De componer F' Prima El signo El signo De F' Me dice Si F Crece O F Crece O De Y el signo De F Segunda Me dice Si F Conca Vacia Arriba O Conca Vacia Abajo Copien De Acá El signo De F' Prima Me dice Si F Crece O De Segunda Me dice Si F Conca Vacia Arriba O Conca Vacia Entonces El signo De F' Prima Alrededor Del Sandinato Si F' Es positiva Es positiva ¿Cómo es F? Porque El signo De F' Que me dice Que crece O de Trece O guarda Con las mezclas Entonces Si F' Es positiva La función Crece Si F' Si F' Es positiva Yo puedo Hablar De Concavidad No Porque La concavidad Y Que me dice Con el signo De la derivada Segunda Tengo el signo De la derivada Primera Ni idea Cómo es La derivada Segunda Bueno La función Pasa De Crece Si Si la derivada Segunda Es cero Entonces ¿Qué pasa? Es constante Esto lo vamos Bien Aguantame Tenemos un caso Más ¿Y qué pasa Si la derivada Segunda Es cero? Ah Me llama De otra forma Si la derivada Segunda Es cero Y cambia De signo La derivada Segunda Bien Si la derivada Primera Pasa De positiva A negativa ¿Qué pasa Con la función? ¿Siempre Prima Es positiva La función? Crece Y después De crece ¿Qué va a haber acá? Si la derivada Primera Pasa De ser Negativa O sea Que F De crece Y después Crece O sea Que hay acá F La derivada Primera El signo De la derivada Primera ¿Qué me dice De la función? El signo Sí Crece De la derivada Pero habíamos visto Otra Fórmica Una era con El signo De efectiva Fíjense El signo De efectiva ¿Qué dice Acá? Alrededor Del candidato Y a diferencia De esta que voy a poner El signo De F Segunda En el candidato El signo El signo De F Segunda En el candidato Acá no es En el candidato Tengo que reemplazar La X Por esta Río Si la derivada Segunda Esto es Esto ¿No? Entonces Si F Es así La derivada Segunda Miren acá Si F Tiene esta Formita La derivada Segunda ¿Cómo es? Esta Segunda Es Pienso ¿En qué función? ¿Me la tengo que aprender En memoria? No ¿En qué función De las conocidas Es así? La menos X cuadrado ¿Cómo es la derivada Segunda? Esa Ahí ¿Qué va a ver? Máximo También Podría Es en esta Formita En este Caso La derivada Segunda Es Pienso Que función Que funciona Aquí X al cuadrado La derivada Segunda Es positiva Y ahí Que va a haber Un Mil Todo Todo Es Móvil Pero El signo De esta Segunda Me da Más Información Me dice Que formita Tiene Cóncava Hacia Arriba Cuando La derivada Segunda Sea Como S S Cosiga Y Cóncava Hacia Abajo Cuando La derivada Segunda Sea De Aquí A ver Voy De nuevo El signo De F Prima ¿Qué Información Me da De F? 13 El signo De F Segunda ¿Qué Información Me da De F? Cóncava Hacia Abajo Cóncava Hacia Hacia Ahora Si Los voy A matar Dejenme Complicarlo Un Segundo ¿Está Largo De Hacia La derivada Segunda ¿Cómo Se Hacienda ¿Derivando Quién? La Esa Derivada De ¿Quién? ¿Quién? Es la derivada De X ¿Verdad? O sea Yo tengo una función La derivo Una vez Que me queda La derivada Primera Para obtener La derivada Segunda ¿Qué Tengo que hacer? Derivar La derivada Primera La derivada Segunda Miren lo que Voy a decir Puedo Entrarlo La derivada Segunda Es La primer Derivada De ¿Quién? Es derivar Una vez ¿Quién? La primera La primera La derivada La derivada Segunda Es derivar Una vez La primera Derivada ¿Cómo? Él no dice nada Pero parece La derivada Segunda Viene de Haber Derivado Una vez La derivada Primera Yo tenía F' ¿Quién? Tenía F' Y quiero sacar La derivada Segunda ¿Qué tengo que hacer De esta cosa? Derivada Es la derivada La derivada Segunda Es la derivada ¿De quién? La derivada F' Segunda Es la derivada Ya voy a un lado ¿Eh? De F' ¿Está claro? La derivada Segunda Es la derivada De F' ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa por La derivada La derivada Siempre que puedas No te dije nada Si tengo la función X cuadrado La derivada Dos veces Si tengo Siempre que puedas Que no te dije nada Raro Bueno La derivada De F' De A' La derivada La derivada ¿Otra vez? ¿Y la derivada Otra vez? La de F' Podés derivar Siempre Por ejemplo La de X En coseno La podés derivar Siempre Tangente También Va a haber Cosas raras Pero Sí Las rectas No Las rectas Las derivadas Una vez ¿Cuánto te quedan? La segunda derivada La segunda derivada De las rectas Cero ¿No? M por X Más B La primera derivada Es M La segunda derivada Cero Cien Así voy F' 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 ¿Cómo va a ser Su derivada ¿Cómo va a ser su derivada? Muy bien Si esta prima Que crece La derivada Segunda Es positiva O sea Que la función ¿Cómo va a ser? Si la derivada Segunda Es positiva Cóncava Cóncava Hacia arriba ¿Qué dije? Si esta prima Crece Es de segunda ¿Cómo va a ser? Igual No igual No sé que crece Pueden poder crecer Y no ser positivos F' F' Crece Entonces Su derivada Va a ser positiva Si la derivada Segunda Es positiva Y si la derivada Segunda Es positiva Esta es Cóncava ¿Qué estoy diciendo? Que el crecimiento O del crecimiento De F' ¿Qué información Me da De F' Segunda Si yo digo Que F' Crece La derivada Segunda Va a ser Positiva Si F' Decrece ¿Cómo va a ser La derivada Segunda? De nativo O sea Que el crecimiento De F' Me da El signo De F' Segunda ¿Está bien? El signo De F' Me da Si F Crece O decrece El crecimiento De F' Me da El signo De F' Me da El signo De F' Segunda No me da Y si tenés El signo De F' Segunda Podés Darla Concavidad De reino ¿Se ve? Está clarísimo Como cuando Lago Acá es cuando Se empieza A mezclar Todo Voy a un ejercicio ¿Cómo? Chicos Yo no veo El chat Así que no sé Algunas cosas ¿Alguna pregunta En el chat? Vamos a un ejercicio Miren que Toda la ley No me hacen Ni un ejercicio Es algo Que no se entendió En el ejercicio Porque a mí me da La impresión Pero cuando Van el ejercicio Bueno La cancha Se ve Un ejercicio ¿Eso De hacer un ejercicio? Van a ver que Al final Al final No digo nada De la clase No Ni todo Pero lo dijimos En distinto En distinto Desorden Este es el caso Más fácil Que les pueden dar Ah no ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? F Si ustedes tienen F ¿Me pueden decir Dónde están Los máximos Mínimos Relativos? Sí Que no Acá Hay un máximo Ahí en de los 1 En 1 Hay un mínimo ¿Está bien? ¿Usted ve? Este es F Es F Los veo A los máximos A los mínimos Veo Cuando crece Veo Cuando es Concava Hacia abajo A ver Concava hacia abajo Concava hacia abajo Desde menos infinito Hasta más o menos Autímetro 0,7 Desde menos infinito Hasta menos 0,7 Concava hacia abajo O 0,5 O 0,5 Bueno Después De 0,5 A 0 Concava hacia arriba De 0 A más o menos 0,5 Que es señor Concava hacia Abajo de nuevo Y de 0,5 A más infinito Concava hacia Más o menos ¿Puedo ver la concavidad? ¿Puedo ver el crecimiento? ¿Puedo ver los máximos mínimos? ¿Dónde cambió la concavidad? ¿Dónde cambió la concavidad? En 0,5 O 0,7 Para ¿Quién da más? En 0 Cambió la concavidad Y en 0,5 O 0,7 Más o menos Cambió la concavidad Esos puntos Donde cambia la concavidad Se llaman puntos De inspección Es donde la derivada Segunda vale 0 O no existe Y hay un cambio De signo De la derivada 0 Señor ¿Vos se me preguntaban? Donde la derivada Segunda es 0 O no existe Y además Hay un cambio De signo De la derivada Segunda Son los puntos De inspección Punto donde cambia La concavidad Cuando cambia La concavidad Hay un punto De inspección Bueno La cc No lo vamos a hacer Porque este pasa Vamos con este Inplecciones con x No es con doble t Bien Ahí vamos Hay que sacar Máximo o mínimo Todas las cosas A ver Si la subo a youtube O a la clase Pásate Vengo atrasada Porque Me estoy olvidando El pente Y tengo que esperar Que las chicas De la práctica Me la pasen Vengo atrasada También No me la pasamos La voy a trazar Bien Entonces Vamos a buscar Los máximos Mínimos Relativos Esto lo habían copiado Esto era fundamental Lo que estaba Del lado del cincuador Era importantísimo Lo voy diciendo Mientras copio El signo de f' ¿Qué me da de f'? El signo de f' ¿Qué me da de f'? El crecimiento de f'' ¿Qué me da de f''? ¿Qué me da de f''? El signo de f''? Oye ¿Qué sabros? Bien Yo quiero encontrar Los máximos o mínimos Relativos De esta cincuador Candidato Paso 1 Candidato ¿Qué tengo que hacer? Derivar Vamos con el derivar Vamos, deriven ustedes Deriven el sum ¿Cuánto da la derivada De esta? Suma Producto O cociencia Producto Regla del producto Vamos Regla del producto La derivada del primero El segundo Sin La derivada de Anefi O del segundo Sin Por el Primero Perfecto ¿Todos estamos? Con el f' Está Bien Voy a limpiar Un poquito Acá Ya tengo los candidatos Nada Caramba ¿Qué tengo que ver? ¿Cuándo la derivada De cero? Por No es si Pregunta ¿Cuál es el dominio De cero? ¿A qué? Puedo multiplicarlo Por dos Hacer e elevado Al x Y sumarle E elevado al cuadrado Por m Algún número No podría hacerlo O a todos Podría A todos O sea que En realidad El dominio De cero Prima Es todos Los reales ¿Algún punto Donde no exista? No Acá Siempre Siempre No me aporta Calidad En este P F Prima Igual a cero Acá Sí te la veo En F Prima Toda esta cosa Dos x Podría la x Más x cuadrado Podría la x Igual a cero Yo tengo que Descubrir Para qué valores De x Esta cosa Y ahí Y ahí Hay que Desafacto E O No 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 ¿Cómo hago Para despejarla? Tengo otras cosas Espartosas Fíjense que lo tengo En los dos lados E elevado Y Voy a sacar Factor común E elevado E elevado Si yo Si yo Hago la distributiva Me tiene que volver Acá Si yo saqué E elevado ¿Qué tengo que Poner acá? Para que al hacer La distributiva Me quede dos x Podría la x Yo ve que no Mamá Si yo saqué E elevado Aquí ¿Qué tengo que Poner En este? X Al igual Igual A ¿Verdad? Entonces Acá Tenemos una Multiplicación Que da cero Una Multiplicación Que da cero A multiplicaciones Que da cero O sea ¿Cuándo una Multiplicación Da cero? Esa es mi pregunta ¿Cuándo una Multiplicación Da cero? Cuando uno La única Forma La única Forma De que E elevado Por Sea cero Es que Alguno Sea cero Alguno Debe Ser C O sea O E elevado Y es cero O 2x Más x Cuadrado Igual A ¿Ustedes se acuerdan Del dibujito de a la x? De a la x ¿Alguna vez se hace cero? O sea que esto no pasa nunca ¿Está bien? De a la x Nunca es cero Piensa en el dibujo de a la x Y esto 2x Más x al cuadrado Igual a cero Va a estar Tienen una función De segundo grado ¿Sí? Calculan las raíces O pueden hacer Factoreos Lo que estén quieran Pero Calculan las raíces Menos b ¿Se acuerdan la fomita? Menos b Más menos Por a por cero Hacen esta fórmula Y le dan Cero y menos dos La raíces No lo voy a hacer Porque es la fórmula ¿Eh? Ahí ponen Hacer Bajar Le dan cero y menos ¿Qué candidato Tengo entonces? No es que las dos La única que supondría Es cortar candidatos Bueno Entonces ¿Candidatos Que tenemos Los candidatos Acá Son Cero Y Menos dos ¿Está bien? Candidatos Son cero y menos dos Yo ya puedo decir De alguna Que en cero Y en menos dos Hay máximo Mínimo No Por eso son candidatos ¿Qué me está Más faltando hacer? El paso dos El paso dos El paso dos Hagámoslo A los dos A los dos A las dos Formitas Necesito ¿Por qué no son Candidatos? No, si son candidatos No son Más que Mánimo No sé Candidatos son Porque son Los que hacen cero Necesito Necesito Borrar esto Para tener Espacio ¿Está bien? Era 2x E a la x x cuadrado E a la x Igual a cero Y acá Y acá E a la x Por 2x Más x cuadrado Igual a cero Me quedó E a la x Igual a cero 2x 2x x cuadrado Es solamente Para borrar esto Aproceder Es igual a cero ¿Ven? Las dos Están igual a cero Yo tengo que ver Que las dos Están igual a cero Esta nunca me da cero Y esta es El cero Y el menos Bien Sigo acá Puedo hacer O con esta El signo de esta segunda Si necesito el signo de esta segunda En el candidato ¿Qué voy a ¿Qué me faltaría Hacer atrás Para dar la respuesta Derivar otra vez Este segundo ¿Ve? Este segundo ¿Está bien? Este segundo ¿Cómo obtengo este segundo? Si este prima Me dio E a la x Por 2x Más x Cuadrado ¿Tengo que derivar esto? E a la x Muy bien La derivada Se arregla del producto ¿No? E a la x Por Esto es que Derivar Más Esta Sin derivar ¿Está en la casa? Dejame Por la derivada Del paréntesis La derivada Del paréntesis ¿Cómo? 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 Haré la derivada Segunda En cero Y la derivada Segunda En Menos ¿Está bien? ¿Está bien? La derivada Segunda En cero No sé cuánto Me da Pero me da Positiva Me da Positiva De reemplazar Yo por una Cuestión De tiempo A la Quiero Pero Creo que da Positiva Y la derivada Segunda En menos Dos No tengo Bien Esta no sé Haganla Haganla Miren Lo positivo De la Todas las Todas las X Por cero Todas las X Por menos No sé ¿Te da Negativa? Reemplazan Todas las X Por menos Dos ¿Cuánto Dos? ¿Alguien La puede Arte? Con la Calco ¿Eh? No 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 ¿Qué se llama? ¿Eh? A la Menudó Dos Por menos Dos Menudó Un cuadrado Más De dos En plan Contigo Nadie Lo ve Agarrando La Continuadora ¿Eh? ¿Quieres? ¿En la Menudó También? Positiva También Me están Diciendo Bien Si la Derivada Segunda Es Positiva La Función Como es Conca Vacia Arriba Conca Vacia Abajo ¿No? ¿No? ¿En la Primera Da cero? ¿En la Primera Da cero? No Porque Te queda E a la Cero A ver En la Primera En cero E a la Cero Uno Todo esto Me da Cero Acá Esto da Cero Pero esto Da Dos Cuando reemplazan Es positiva Da dos Esta Esta no sé Cuánto da Me dijeron Que da positiva Está negativa Negativa Porque si Tiene No más No se puede Conferir Da positiva Negativa No saben No saben ¿Por qué no saben? Tienen Los Calculadores Pero acá Tienen Bueno Entonces No le voy a Poner Nada Porque No 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 A ver Entonces Tengo un candidato El cero En el que la derivada Segunda es positiva Si la derivada Segunda es positiva La función es Concava Hacia Arriba ¿Qué va a haber? Fíjense ¿Cómo queda? Si es concava Hacia arriba ¿Qué hay? Máximo o mínimo 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 Muy bien En X igual a cero Mínimo Relativo La derivada Segunda Si me quedo Negativa Es concava Hacia abajo En X igual a Menos 2 Máximo Relativo ¿Está bien? ¿Qué me? En X Menos 2 Y la negativa La derivada Segunda La negativa O sea que la función Es concava Hacia abajo Va a haber un Máximo Bien Puedo borrar esto Porque me quedo La primera Sin hacer ¿Cómo se hace Esto de Fijarme El signo ¿Por qué Es el primero La de la derivada Segunda? Porque la derivada Segunda Yo la tengo que Analizar En el candidato Saco la derivada Segunda Que es un dolor Como la derivada Segunda Pero la derivada Es la En plaza En esta No Porque acá Con la derivada Primera Pero me tengo Que fijar Alrededor Del candidato Más Más ¿Por qué No me voy A fijar En el candidato Y porque yo Ya sé Que la derivada Primera En el candidato O da Más Ahora tengo Que ver Qué pasa Alrededor ¿Ok? Bien ¿Quiénes Son los candidatos? Acá voy a poner Alrededor Alrededor Del cambio Los candidatos Eran Cero Y menos Dos Para dibujar Eso en la recta Numérica Cero Miren lo que estaba Por hace Cero Y menos Dos Y otros Como si Que era Me iban a poner Menos Dos Punto Me iban a poner Bien No Solamente En la recta Numérica Es en el dominio De la función Acá justo el dominio Coincide con Todos los No quiero De internet Poderir tantas Cosas Pero Considero El dominio De la función Y ahí Marco Los candidatos Y eso Me queda Así me quedan Tres partes Divididas Los que están Antes del Menos Dos Entre Menos Dos Y Dos Más Grandes Que Cero Y lo que van a hacer Ustedes es averiguar El signo En cada uno De esos Intervalos El signo De f Prima En el Intervalo De menos Infinito A menos Dos El signo De f Prima De menos Dos A c Y el signo De f Prima De cero A más Dos ¿Cómo Encuentro Estos Intervalos ¿Cómo Dice Para darme Cuenta Estos Intervalos Marqué En la Recta Numérica Los Candidatos Y ahí Me quedaron Los Intervalos ¿Estamos? Marco En la Recta Numérica En la Recta Numérica Los Candidatos Quedan Menos Dos Y Hizo Que Me Dividiera De esa Recta En De Cache Y lo Que Vamos A Estudiar El signo De f Prima En Cada Uno De ¿Cómo Se Estudia El signo De f Prima Ah Pregunta F Prima ¿Qué Tengo Yo De f Prima Acá ¿La Tengo De f Prima Voy a Borrar Un De f Acá ¿Dónde Está Es Prima Acá Quiero Hacer Una Clar De f Prima Yo Tengo La Forma Puede Ser Que Ustedes De f Prima Tengan El Dibujo ¿Sí? Se Les Puede Dar El Dibujo De f Prima Si Ustedes Miran En el PDF Que No Les Mande Había Un Ejercicio Plantado Que Les Daba El Dibujo De f Prima ¿Está Bien? Entonces Reemplazo X Si Si yo Tengo El Dibujo De f Prima A ver Fíjense Si yo Tengo La Fórmula De f Prima ¿Cómo Saqué Los puntos Donde La Derivada De Hacer Hacer O No Hacer La Cuenta Si Yo Les Doy El Dibujito De f Prima Si Tengo El Dibujo De f Prima ¿Cómo Encuentro Los Candidatos? Si Tengo El Dibujo De F Prima ¿Cómo Encuentro Los Candidatos? Los Candidatos Son los Mismos ¿Eh? Los Candidatos Son los Puntos Donde La Derivada Es Cero O No Existe Ustedes Tienen El Dibujo De La Derivada Fíjense Es F Tengo El Dibujo De F Prima O sea Yo Tengo Que F Prima Es Ponerle F Prima Es Esto Es F Prima ¿Cuándo F Prima Vale Cero? Si La Perpendicular De Mi Reta Tangente Ojo Ojo Acá Ojo Están Pensando En Este Si Yo Estoy Haciendo Una Reta Tangente ¿Qué Le estoy Haciendo Esta Función La De Derivada Estoy Pensando En Derivada ¿Quién es La derivada Cero Acá? La derivada C ¿Cuál? La derivada Segunda Si yo estoy Pensando En hacer Rectas Tangentes Estoy Pensando En Derivar Esta Ojo No es Eso Lo que Tengo Que Cuando Cuando la derivada Primera Es Cero No tengo Que Pensar En hacer Rectas Tangentes Cuando Cuando corta El eje X Corte Con el F X Esta Es La Función F Prima Acá Vale Cero La derivada Yo necesito Los candidatos No vayan a pensar En hacer Rectas Tangentes A esta ¿Si? Porque si no Eso es La derivada Segunda ¿Está Claro? Es más Miren Otro error Común Otro error Común Es decir Que los Candidatos Son Este Punto El Punto Negro Es un Candidato No Porque si yo Estoy diciendo Que el punto Negro Es un Candidato Estoy pensando En que ¿Quién No existe? La derivada De esta Cosa Pero la derivada Esa En este Pregunta A mí no me Interesa De este Prima ¿Cómo Encuentro Las Candidatos Los Puntos Donde A ver Si tengo El dibujo De este Prima ¿Cómo Encuentro Los Candidatos Los Puntos Donde F Prima Es Pero Son Los cortes Con el E S Las Raíces Y No tendrá Raíces No tendrá Candidatos Siempre Que Se El gráfico F Prima No me Taten De contestar Yo Encuentro Con el Gráfico De este Prima Los Candidatos Que hacen De la Derivada De acero Con las Cortes Las Raíces Y de Donde Van a Sacar F A ver Vuelvo Los Candidatos Son Los Puntos Donde La Derivada Primera Es Cero O Resist Los Candidatos Son Los Puntos Donde La Derivada Primera Es Cero Uno Si Ustedes Tienen La Fórmula De F Prima Para Encontrar Los Puntos Donde La Derivada Es Cero Tienen Que Hacer Una Cuerda Igualar La Derivada C Si Ustedes Tienen El Gráfico De F Prima Buscan Las Raíces Con Corte Con El F ¿Cómo Encuentro Cuando F Prima No Existe Si Tengo La Fórmula O El Gráfico Es El Domingo De F Prima Domingo De F Prima Leyendo Desde La Fórmula O Leyendo Desde El Gráfico Vamos Sí Después Leí Bueno Capaz Que Bueno Son Candidatos ¿Sí? Acá ¿Cómo Me Fijo El Signo Alrededor Del Candidato Van a Hacer Los Intervalitos Y El Signo Desde Gráfico No Es Más Silber El Signo Miren Yo Quiero Ver El Signo Alrededor De Este Candidato Donde Estoy Haciendo Las Pésicas El Signo Alrededor De Este Candidato Donde Estoy Haciendo Las Pésicas A La Izquierda ¿Qué Signo Tiene F Prima ¿Qué van A fijarse ¿Cuánto Van En F Prima Las F Primas ¿Qué Signos Tienen No A ver No Vayan A estar Pensando ¿Quién Está Pensando En Hacer Esto No ¿Por Que No Porque Si Yo Pienso En Una Recta Tangente Si Yo Pienso En Una Recta Tangente Si Esta F Prima La Recta Tangente La Pendiente De Recta Tangente ¿Qué es La Derivada La Derivada Segunda Y Yo Tengo Que F Prima Nada De Andarse Derivando Esta Nada De Derivando Esta Olviden De Esta Tangente Acá ¿Qué Signos Tiene La Función Esta Función Es Positiva Positiva ¿Está Arriba Del Eje Ah Porque se ve Si está Arriba Del Eje Claro Veo El Signo Veo El Signo Mirando Si está Arriba Del Eje Mirando Mirando Si está Arriba Del Eje O Abajo Del Eje No Vayan A Hacer Estas Tangentes Si Ustedes Ya Tienen S Prima Es El Signo Del S Prima Si yo Lo estoy Mirando S Prima Si yo Tengo La Fórmula Tengo La Fórmula Como Es El Ejemplo ¿Cómo Hago Parecido Si tengo La Fórmula No me Queda Otra Que Reemplazar Tomo Un X Acá Algún X Que Este Entre Menos 2 Entre Menos Infinito Y Menos 2 Por Ejemplo Entre Menos Infinito Y Menos 2 Menos 3 Menos 3 Menos 3 A B Menos 3 2 2 Menos 3 Menos 6 Y Menos 3 Al Cuadrado Menos 6 Más 9 3 Positivo Y E A Menos 3 Sigue Siendo Positivo Positivo A ver Tengo Un Numerito Que Esté En Este Intervalo Entre Menos 2 Y 0 Menos 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 Elevado A cualquier Cosa Vamos a dar Positivo Pues esto no puede 2 por Menos 1 Menos 2 Menos 1 cuadrado 1 Menos 2 Más 1 Negativo No importa cuánto Es Negativo Un Número Que Este Acá Entre 0 Y Más Infinito 1 E A 1 Positivo 2 1 2 1 Al cuadrado Positivo Está bien El 2 Cuando la función F' Pasa de Positiva A Negativa A ver La ¿Qué es lo que hace? Si F' Es positiva F 13 Si F' Es negativa 13 Si F' Es positiva 13 En X Igual A Menos 2 Paso De Crecer 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 A Decreciar 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 ¿Qué hay En menos 2? Crecer 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 A Decreciar 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 Máximo En Menos 2 En Menos 2 Después ¿Qué hay? Si viene Decreciendo 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 Y después Empieza A crecer ¿Qué hay? Mínimo Relativo Menos mal Que no hay Igual Que con el Otro Y Más o menos Fíjense La diferencia El dato Los candidatos Siempre F' Igual A 0 O no Existe No No me da Igual En realidad Hágan uno Solo No va a ser Que me dé Distinto Hágan uno Solo Porque Estés De Tiempo Bien Candidatos Puntos Donde Donde La derivada Es 0 O No Existe Si te dan La F Vas a tener que sacar la derivada Y hacer alguna cuenta ¿Se ve lo que estoy diciendo? Si te dan la F Sacás la derivada Y haces la cuenta Si te dan el gráfico De F' ¿Cómo me fijo Los puntos Donde la derivada De 0? Raíz ¿Está bien? Y En los dos casos Para fijar Cuando no existe F' Tengo que analizar El dominio De F' Ya sea Desde la fórmula O desde La fórmula Para ver El signo De F' Si tengo La fórmula Tengo que ver En cada Intervalito Habiendo marcado Los puntos críticos En cada intervalito Tomar algún X Y reemplazarlo Para ver Si F' Es positivo o de mal Si tengo El gráfico De F' Es mucho más rápido ¿Qué me tengo que fijar? ¿Cómo me fijo El signo? ¿Esta por debajo? ¿Esta arriba O debajo de él? Nada más Esta Teniendo el gráfico Es mucho más rápido ¿Ok? El cuadrito Va igual, ¿eh? Los candidatos Ubican los candidatos Para Sacar los intervalos ¿Estamos? Sí ¿No se podría indicar Cómo Cernos de Sacar los intervalos Para sacar El signo Positivo y negativo? Los intervalos ¿Por qué Chegué a estos intervalos Habiendo marcado El menos 2 Y el 0 Que eran los candidatos Entonces me quedaron Tres intervalos De menos infinito A menos 2 De menos 2 A 0 Y de 0 A más infinito ¿Eso es el intervalo ¿Está? Para averiguar el signo Tomamos un número Cualquiera En este intervalo Un número Que a vos Se te ocurre Por ejemplo Menos 5 Y como quiero averiguar El numerito Y reemplazarlo En F Más 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 Hoy hemos visto Demasiadísimas cosas Vuelvan a leer Vuelvan a leer ¿Por qué ¿Por qué? ¿Por qué? Si lo hicieron o no Porque En esta lo había dado Que eran todos los Creales ¿Cómo Por ejemplo A ver Vuelvan a leer A ver ¿Cómo dice El compañero Dice ¿Cómo me doy cuenta Si existe O cuál es el dominio? A ver Si ese prima Me queda eso Si esa prima es eso ¿Cuál es el dominio De ese primo? Hay un X Que no puedo poner El 0 El 0 No puedo poner Si ofrece la cuenta 0 Dividido 0 Menos 2 Se puede El 2 No se puede Porque te queda La división Todos los reales Menos El 2 Entonces El 2 No hay 5 ¿Está bien? 4 1 4 Si el dominio De la función Si el dominio De la función Era Todos los reales En este pedazo Que no existe El dominio De la función Es verdad Suponete Que el dominio De la función Era todos los reales Menos el 2 El 2 Lo voy a poner Para hacer la tablita Para ver Lo de crecimiento Pero el 2 No podría ser Un máximo Mínimo Porque El 2 No estaba En el dominio De la función ¿Sí? Lo pongo Para ver Si crece O descrece Alrededor de eso Pero O sea Más podría ser Un máximo Mínimo Si el dominio De la función Si el 2 No estaba En el dominio De la función Esa pequeña Por eso En el pdf Cuando yo les doy En f' Y en f Y en f' Les digo Les digo Que las funciones Continúan En todos Los reales Para que no Tengan Hablando Con Bueno Portamos acá Esto van a Seguir Profundizando En el momento Vamos a encontrar Los máximos Mínimos Relativos De las dos Formas Y hemos visto Todas estas Relaciones Entre los Mínimos En el clima Y en el clima Nos quedó Perdiente Los máximos Mínimos Acolucos Esa es La 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 La